Hola a todos, soy Temstrife y estamos en Dislite y hoy vamos a hablar de las tiendas como tal. Hoy, en teoría, voy a subir esto domingo, yo lo he grabado sábado, básicamente pues para que haya videitos y eso, porque, bueno, pues yo este fin de semana, sobre todo domingo, voy a estar más enfocado en el tema del evento, además he quedado y ese tipo de cosas, entonces, y además quiero descansar la voz, que ya veis que no, es que la tenga bastante bien y mucho menos, así que mañana lo ideal sería descansar la voz para así el lunes, pues volver con ganitas y con eso, y ya me vais comentando que tal os ha ido el evento y demás. Vamos a hablar del tema de la tienda, ¿vale? Qué cosas comprar en la tienda, qué cosas no comprar en la tienda, así que vamos a darle caña. Esta es la segunda vez que he intentado grabar el vídeo y a mitad, pues me ha dado un ataque de tos y entonces he tenido que parar porque digo, madre mía, entonces vamos a intentar que no haya un ataque de tos y no morirme. Bueno, vamos a intentar que no haya ataque de tos. Lo de morirme ya, bueno, si surge, surge, ¿no? Pero bueno, vamos a darle cañita al tema de las propias tiendas. ¡Ay, me muero! Así que vamos a empezar por la tienda de oro. Cosas que no mucha gente sabe de la tienda de oro es que pueden aparecer tanto los discos estos de oro para hacer invocaciones y además puede aparecer esta mina. Entonces, básicamente la idea es siempre mirar, ¿vale? Bajad, porque ya veis que bajando hay más. Y echadle un vistazo a ver si encontráis o si os han aparecido pues discos de oro y esta mina como tal. También si hay algún avilimón de estos de que te suben las habilidades que os haga falta, pues podéis comprarlos si es que os sobran el dinerito y demás. Luego, el tema de comprar reliquias. Yo personalmente no recomiendo comprar reliquias, pero si hay una reliquia aquí que estáis buscando un montón y justo os ha aparecido y sabéis que la necesitáis sí o sí por lo que sea, pues bueno, vuestro dinero, que cada uno compre lo que le dé la gana, ¿vale? El tema de Starimon, ya sabéis que hay tres tipos de droides, ¿no? Están los Starimon, que Star, lo que viene siendo el principio de su nombre, define para qué sirve, ¿no? Pues Star significa estrella, ¿no? Entonces ese te va a subir las estrellas como tal. Voy a tener el agua preparada, por si acaso. Y luego el avilimón, pues es el que te sube las habilidades y luego está el experimón, que es el que te sube la experiencia, ¿vale? Así que simplemente para que sepáis los distintos que hay y para qué sirven. Entonces si yo te digo experimón o te digo avilimón, pues simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, en esta, pues sobre todo, estamina y discos de oro. La estamina, pues es interesante porque al final vas a conseguir oro gastando estamina realmente, ¿no? Y además más recursos. Entonces es interesante conseguirlo. Yo aquí, en el de la amistad, lo he comprado todo porque he llegado a mil. Es muy importante siempre tener, pues eso, que no llegue a mil porque entonces el resto que consigues lo pierdes. Pero básicamente aquí lo ideal sería, sobre todo, comprarlo de resistencia. Obviamente, ¿vale? Acordaos de que aquí hay, pues eso, puedes comprar resistencia como tal. Y luego podéis comprar el, a ver, el starimón es algo más rollo a corto plazo y es más rollo para el principio, ¿no? Pero si bien es cierto que los starimón, sobre todo de tres estrellas, los podéis farmear en cualquier zona, ¿no? Entonces realmente el tema de los starimón, comprarlo, pues no sé, si os hace falta lo podéis comprar si queréis, ¿vale? Luego el tema de la pegatina de seso al azar es interesante porque así tú consigues más del token este, que luego veremos en la tienda del cubo, creo que es. Y tu compañero también consigue. Entonces lo ideal es, si estás en una guild, en un gremio, en un club muy unido y muy interesante y que queréis subir juntos, pues obviamente la mejor forma de hacer que el gremio mejore, pues es comprando esta pegatina e ir dando más pegatinas en general, ¿no? Voy a ver. Porque si no, me va a entrar el ataque de tos, así que eso. Luego, entiendo el torneo. Entiendo el torneo, es interesante porque aquí hay varias cosas que podemos comprar, ¿no? Lo ideal, ¿vale? Sería el tema del habilimón este legendario que tenemos en la primera fila a la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que realmente es muy, muy, muy difícil de conseguir, ¿vale? Las habilidades de los héroes, pues obviamente se pueden mejorar y para mejorar las habilidades de los héroes de 5 estrellas, pues necesitas este habilimón legendario. Son más escasos de los que parecen. Así que siempre que podáis, pues intentad compraros el habilimón legendario. Yo voy a intentar llegar a los mil y comprarme este habilimón como tal. Esto es más a largo plazo, ¿vale? El habilimón legendario y el estarimón legendario, que también es interesante, es más rollo a corto plazo, ¿no? Quiero subir las estrellas de mi equipo ya, ¿no? Quiero subirle, quiero desbloquearle esos 10 niveles para que sea mucho mejor, pues ya que cada uno pille lo que quiera. Yo, obviamente, iría a algo más a largo plazo, que sería el habilimón. Y luego el disco de oro y los cristales del Nexo, creo que es algo que cada vez que se resete a esta tienda, es que hay que comprarlo, ¿vale? Porque son bastante buenos, ¿no? Es lo que te va a permitir seguir haciendo tiradas y demás, ¿vale? Luego las reliquias, yo no voy a mentir, alguna que otra reliquia he comprado, no sé si ha sido de aquí o de otra tienda, pero sí que he comprado un set de dos, ¿vale? ¿Me arrepiento? No, ¿lo volvería a hacer? Tampoco, quiero decir, al final, obviamente, si es el set de reliquias que justo es para tu campeón estrella y demás, pues ahí el que lo tiene que sopesar eres tú, ¿no? El que tiene que pensar, ay, pues mira, esto me vale la pena, o esto no me vale la pena, pues eso es el que lo tiene que pensar eres tú. El tema de comprar reliquias es muy subjetivo, hay alguna reliquia que puede ser la mejor compra de tu vida y hay otras reliquias que no, yo no puedo ir a tu casa, cogerte el móvil, hacerte una paja y decirte que es lo mejor para ti, ¿no? A ver, puedo hacer todo eso, pero lo último que te he dicho no puedo, ¿vale? Lo de decirte que es lo mejor para ti, eso no, toda la paja cuando quieras. Entonces, básicamente eso, ¿vale? Pues estas dos cositas de aquí y luego, yo recomiendo el avil imón legendario, pero por lo que sea, si pilláis el estarimo legendario, pues mira, eso está también bien, ¿no? Para mejorar las estrellas como tal. Vale, aquí la tiendita de cubos, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que habría que comprar como tal? Pues el avil imón épico, por ejemplo, está muy interesante, ¿vale? Y siempre está a mitad de precio, entonces yo el avil imón épico lo compraría sí o sí, ¿vale? Es decir, esto, de hecho, lo voy a comprar porque encima está a mitad de precio. Este de aquí, pues a lo mejor ya depende, ¿no? De cada uno, pero el que está a mitad de precio seguro que lo compro. Luego, el disco de oro, pues obviamente también hay que comprarlo como tal. Y luego ya, yo además compraría el avil imón épico este de aquí, ¿vale? Es decir, yo también lo pillaría sin más. Los que puedas o los que te apetezca o lo que consideres que necesitas, ¿no? Para subir a tus héroes que tienen cuatro estrellas. Por ejemplo, para subir a mí el personaje este que tiene una cola y es de hielo, por ejemplo, a mí ese personaje me gusta mucho, entonces yo le daría. Hay gente que compraría esto de aquí, ¿vale? Compraría las esencias de reliquia y todo eso. A mí personalmente no me mola mucho, ¿vale? Pero si queréis comprarlo, pues podéis comprarlo si queréis. En teoría, esto, porque si no, no lo entiendo, quiero decir, esto pagas 15, ¿vale? Y te da 10. Entonces con 60 puedes hacerte una reliquia. La cosa es que no creo que la reliquia sea randomizada, porque si fuese randomizada, entonces, no sé, que supongo que sea randomizada, pero no sé. No creo que valga la pena el riesgo como tal, ¿vale? Pero bueno, ya que cada uno pille lo que quiera. Obviamente todo esto de aquí, pues nada, ¿no? En teoría dicen como que cuando esta tienda se resetea, como que pierdes las monedas y demás. Entonces, si por lo que fuese eso es verdad, pues estaría bien comprar oro o comprar cualquier cosa que te haga falta. Yo de momento no me creo que me vayan a quitar todo esto si no lo gasto al final del cubo, ¿vale? No me lo creo. Entonces yo simplemente os aviso de todo por si acaso, ¿no? Que este vídeo, en teoría, tiene que permanecer ahí en el tiempo, ¿no? Entonces como, me trae más engañado, pinche furro. Y yo, como he sabido que soy furro, ¿no? Pero bueno. Y por último, el tema de la tienda del club, ¿no? Esto es uno de los motivos por los cuales en la tienda de la amistad pillamos lo del centro, ¿no? La pegatina también para aquí tener un poco más de este token, ¿no? Este token. Pues aquí, sobre todo, ya sabéis, ya os lo expliqué. Creo que os lo expliqué como tal. Pero básicamente es a nivel 1 solo tenéis los 3 de arriba, ¿vale? Las 3, bueno, los 3 productos de arriba. Luego a nivel 3, si os desbloquea el primer disco de oro. A nivel 5, el Starimon raro. A nivel 7, el Starimon épico. Y a nivel 9, el otro disco de oro, ¿no? El cual, pues obviamente, los discos de oro habría que comprarlos como tal, sí o sí. Y luego también el tema este de la experiencia puede estar muy bien. Pensad que, sobre todo, a la hora de mejorar las estrellas de vuestros héroes. Que sí, vais a necesitar los Starimon. Vais a necesitar X. Sobre todo luego también a la hora de conseguir a Gabriel. Si queréis más dupes de Gabriel. Sí, vais a necesitar las ondas sónicas estas, ¿no? Pero una cosa muy importante que ambas tienen en común es que vais a necesitar subir de nivel vuestros héroes. Es decir, si al final quieres coger Starimon de nivel 4, por ejemplo, pues tendrás que coger un Starimon de nivel 3, subirlo a nivel 30 y ahí darle otros 3 Starimon de nivel 3 para subirlo de nivel. Es decir, subirlo de estrellas. Si una vez tiene 4 estrellas, a ese Starimon de nivel 30 que has subido, vas a tener que subirlo a nivel 40 y juntarlo con otros Starimon de 4 estrellas para subirlo a 5 estrellas, ¿vale? Y luego, en lo de Gabriel, más de lo mismo. Tú necesitas tener X héroes en fase 4 y X héroes en fase 5. Si no sabéis todo esto del tema fase 4, fase 5, id justo al vídeo anterior, ¿vale? ¿En cuál? Bueno, el vídeo anterior. El vídeo de conseguir a Gabriel y eso, porque ahí lo explico, ¿vale? No lo voy a explicar de nuevo aquí. Entonces, que sepáis que el tema de levelear héroes es algo que vais a tener que utilizar. Gastar vuestra estamina en levelear determinados héroes para luego, pues eso, sacrificarlos, ¿no? Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta. Luego, Melanie. Las esquirlas de Melanie. Melanie puede ser un personaje interesante. Es 3 estrellas. Entonces, es como que más fácil de levelear, ¿no? Y le puede dar las habilidades de nivel 3. Se las puede dar. Es decir, los habilimon de nivel 3 o de 3 estrellas se los puede dar a ella. En la propia tier list, a día de hoy, está casi a la par con Wukong, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es decir, en la tier list está un escalón por debajo de Wukong. Entonces, no es mala el personaje. Más que ir a por ella porque sea un personaje bueno, es el hecho de ir a por ella por si, en un futuro, ese personaje resulta ser meta. Y entonces, en ese momento, te vas a tener que poner tú, ahora tengo que empezar a sacar las esquirlas de Melanie. Pero si alguien en su momento ya lo hizo, pues es posible que tal. Pero ahí es jugársela. Y yo no te voy a decir que lo hagas o lo dejes de hacer porque al final es jugártela y demás. Así que si te lo gastas, pues que sea porque a ti te sale de lo que viene siendo la pepitilla, ¿vale? Pero bueno, aquí sería simplemente, pues, como os he comentado, los discos de oro que os podéis comprar, el aumento de experiencia y las esquirlas de Melanie, ¿vale? Si con eso vais tirando, pues genial. Y básicamente esto sería todo. Es que lo estoy hablando y me está subiendo como la tos. Así que lo voy a dejar por aquí. Espero que os esté yendo muy bien en el evento. Yo estaré dándole caña al evento mientras estoy jugando a un juego de mesa fuera de mi casa. Así que veremos si me equivoco o no me equivoco. Pero bueno, vosotros decididme en los comentarios qué tal os está yendo y demás. Así que nada más, espero que os haya gustado. Un besito en ese ojete tan rico que tenéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.